luego de muchos actores que pasaron por el casting de la mexicana y el güero para quedarse con el personaje de eleazar gómez ya tenemos nuevo protagonista juvenil el cual es ferdinando valencia a quien lo confirmó el productor nicandro díaz hace un par de horas ya que se dice que él es el candidato idóneo para darle vida al cirujano plástico sebastián de la mora en una anterior entrevista ferdinando comentó que este personaje era complejo porque uno tiene que darse el permiso de enamorarse de su compañero en la ficción y eso no es nada fácil ya que recordemos que el cirujano bastián es homosexual y comparte créditos con cian chiong gabriela carrillo rocio banquels y gala montes ahora muchos seguidores de la telenovela están contentos con la noticia porque sabemos que valencia es un buen actor sin embargo muchos otros están en desacuerdo porque es mucho más grande que el personaje ya que eleazar gómez tiene 34 años y su complexión física es robusta y atlética mientras que ferdinando valencia cuenta con 38 años de edad y tiene una complexión más delgada pero eso no quita que el desarrolle bien su personaje ya que en la telenovela por ella solleva interpretó un papel similar y la crítica lo evalúa muy bien llegando a ganar el premio tv y novelas por mejor actor juvenil él ya se incorpora a las grabaciones y su entrada está pactada para la tercera semana del mes de diciembre de este año 2020 dime qué te parece que ferdinando reemplace a alézar gómez y te gusta la pareja de bastián y diego cuéntame tu opinión en los comentarios y antes de irme no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo vídeo y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2020